En lo que va del 2024, la violencia contra la mujer continúa en el municipio de Jamapa. El alcalde Víctor Morales Castro dijo que al mes se atiende de 3 a 5 casos de maltrato. Hay un problema que sí tenemos a nivel nacional. Son muchas las denuncias, pero pocas son las que se procesan. ¿Por qué? Porque no se ratifica la denuncia, no se procesa la denuncia. Muchos ciudadanos no confían en las autoridades que imparten la justicia y creo que por ahí hay razón. A veces es muy lenta el proceso de la justicia. El alcalde dijo que a través del Instituto Municipal de la Mujer se han generado espacios de asesoramiento psicológico logrando que las víctimas pierdan el miedo de dar seguimiento a su caso. Tenemos nosotros en el caso del Instituto Municipal de la Mujer, que tiene una mujer de mucha experiencia, igualmente disciplina, tenemos allí psicólogos, tenemos el procurador de la Fase Menor de la Familia, que es una persona muy capacitada. El presidente municipal de Jamapa dijo que las mujeres víctimas de violencia se pueden acercar al Instituto Municipal para denunciar. Leonora Hernández Reyes, RTV, Más Noticias.